En promedio se registran ocho accidentes viales cada año en Oaxaca. Se hizo un balance de estos accidentes y ahora se sabe por qué se generan, cuál es la incidencia y también cuáles son los municipios más accidentados del Estado. Mire. Los servicios de salud de Oaxaca dieron a conocer que cada año se reportan más de 3 mil percances automovilísticos en el Estado. Los principales motivos de estos incidentes, no respetar los señalamientos viales, el exceso de velocidad, no guardar distancia y conducir en estado de ebriedad. Esta situación coloca a la entidad oaxaqueña en los primeros lugares a nivel nacional en la materia. Tan solo durante el año 2022, los municipios con mayor número de incidentes fueron Oaxaca de Juárez, con 1.565 accidentes viales, Santa Cruz de Xocotlán con 381, Santa Lucía del Camino con 341, Guajuapan de León con 141, Juchitán de Zaragoza con 73, Salina Cruz con 68 y Tuxtepec con 50. Del total de accidentes en el Estado, se notificaron 772 defunciones. Cabe señalar que son 7 los municipios prioritarios de atención por la autoridad debido a los índices de accidentes viales, Santa Cruz de Xocotlán, San Jacinto de Milpas, Santa Lucía del Camino, Guajuapan de León, Oaxaca de Juárez, Ciudad de Atlasiaco y San Pedro de Mixtepec. Finalmente, de los percances viales en el Estado, en primer lugar se ubica la colisión con vehículo automotor, con 1.781 casos registrados, choques con motocicleta 558, percance con objeto fijo 475, salida del camino 163, volcadura 132 y atropellamiento 113 casos. Para las noticias, NMAS, Franco Arteaga.